Pippin estará muy bien. ¡Hace mucho frío, Doggy! ¿Crees que Pippin está bien? ¿Qarillas? ¡Ardillas! Queridas ardillas, viajar es muy duro. Uno no puede detenerse ni un momento. La vida de un aventurero es difícil. ¡Son tan valientes! ¡Oh, aún hay más! En casa debe estar helando. Asegúranse de que Pippin esté cubierto y calientito. Ahora debemos continuar con nuestro arduo viaje. ¿Cómo mantendremos caliente a Pippin? ¡Oh, uf! ¡Ah! ¡Eso es, Pippin! ¡Ya está calientita! ¿Qué es eso? ¡No tengo idea! ¡Pero se está haciendo grande! ¡Papillas! ¡Ardillas! ¡Gracias, queridas ardillas! ¡Hace mucho calor! Estamos en el gran desierto beige. Aquí no hay mucho, excepto arena beige. Las criaturas son muy beige. ¿Cómo ansiamos ver a Pippin florecer? Debe estar floreciendo justo ahora. ¡Papillas! ¡Wow! ¡Me duelen los ojos! ¡Posdata! ¡El olor de la flor no es del agrado de todos! Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con Z-Beebys. Una marca de la BBC. Gracias por ver el video.